Varias jornadas de inauguraciones de obras caracterizan cada año los días previos al 26 de julio en la provincia de Granma. La primera inició con la entrega de la bandera de vanguardia nacional a la mayor camaronera del país, Cali Sur, recibida por su quehacer durante el 2019, año en el que implantaron récord de producción al lograr más de 2.600 toneladas de camarón y el de exportación con unas 1.300. Grandes inversiones brindan más calidad de vida a los pobladores del territorio serrano de Bartolomé Mazó, con la nueva terminal intermunicipal y el círculo infantil de la localidad, viejas aspiraciones devenidas de procesos de rendición de cuentas del poder popular. Mientras en Giza, las máximas autoridades de Granma recorrieron importantes centros para el desarrollo socioeconómico de la región, como la Estación Experimental Agroforestal, próxima a cumplir su medio siglo, y donde se trabaja en un importante proyecto con Vietnam para lograr mayor eficiencia en el cultivo del café. En Granma se reparan y dan mantenimiento a otras instalaciones del comercio y la gastronomía y otros sectores, algunas de las cuales se terminarán en los próximos días. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.